El pedido de los vecinos era el tema del transporte público. Nosotros haciendo la gestión en la dirección de transporte, hoy tenemos la grata noticia de que vamos a implementar 26 frecuencias semanales para todo el sector que se veía afectado por el tema del transporte público y esto dando respuesta a los que han pedido los vecinos. La verdad que contentos por la presentación hoy de la gente de la dirección de transporte de la provincia y bueno, ya nos dieron el ok, ya falta ultimar pequeños detalles y ya estamos en condiciones de menos de 10 días, es decir que vamos a alargar un servicio de la empresa Palbus que va a ser de 10 hectáreas que va a llevar desde el barrio hasta San Salvador de Jujuy. Lo bueno también de esto es que es una empresa palpaleña. Sí, es una empresa palpaleña que nos va a brindar el servicio y bueno, esto la verdad que va a ayudar mucho a lo que es la zona de 10 hectáreas, San José, para que puedan llegar con el transporte público ya sea a sus trabajos o a cualquier trámite que tengan que hacer en la capital. Así que bueno, la verdad muy contento, el agradecimiento por parte del Intendente y por todo el municipio de Palpalá que hoy estén presentes de la dirección de transporte de la provincia para empezar ya a terminar esto que la verdad que es muy bueno para Palpalá.